El servicio público más golpeado, más comprometido, menos reconocido y con lenta reactivación es el transporte. Nuestro sistema de transporte sigue arrastrando errores de gestiones pasadas que se hacen más evidentes a consecuencia de la pandemia. Para entenderlo mejor, tenemos dos sistemas funcionando en paralelo. El primero es el transporte urbano tradicional, administrado por empresarios peruanos que cubren el 85% de la demanda. El segundo es el corredor y metropolitano, administrado por capital extranjero español y colombiano, que cubre el 15% restante. Estas evidentes diferencias parecen dejar clara una preferencia que debilita poco a poco al transportista peruano. Diferencias que se vienen generando hace 12 años desde el inicio del contrato. Yo te pregunto algo, ¿a ti no te gustaría ganar dinero sin pagar tus créditos? Así es, claro que sí no, a cualquiera le gustaría, eso es lo que está pasando. El metropolitano está ganando dinero sin pagar sus buses. Lima adolece de un sistema de transporte público, el mismo que debe empezarse hace 20 años. Lamentablemente cada administración, con cada alcalde, tres periodos del doctor Castañeda, un periodo de la doctora Villarán y actualmente el periodo del doctor Muñoz, no han planificado en forma sostenida un desarrollo para implementar un sistema. Seguimos, como hace 20 años, con una serie de modos de transporte dispersos y con un metropolitano que ya tiene 12 años de concesión. Un contrato medio raro que comenzó con cuatro empresas, inicialmente que agruparon a empresas nacionales, hicieron una repartición de 40 a 60 de capital. Según informes hechos por una consultoría contratada en el 2019, existe una sobrevaloración de gastos y costos operativos en el metropolitano y corredores. Una diferencia de 30 millones de soles aproximadamente en uno de los operadores asociados a este sistema. Cabe destacar que este informe también detalla que estos operadores aún no han pagado el 90% de sus unidades y además vienen incumpliendo contrato en lo que a patio de maniobras y condiciones se refiere. Jamás se dijo que deben 900 millones de dólares a Cofide por los vehículos que compraron. La licitación y la ganaron con una oferta del 10% del monto total del costo de los vehículos, el mismo que pagaron durante muchos años. ¿Qué inversionista va a invertir poco dinero? Le van a entregar una infraestructura totalmente equipada y va a concesionarse 12 años y decir que todavía están en preoperación. Toda esa ganancia del metropolitano se está distribuyendo en los consorcios extranjeros, no llegando ni un sol para el empresario peruano, que es accionista, es accionista de estos consorcios que se formaron para ganar esta licitación. Esto evidencia un mal manejo de fondos, y no solo eso, sino un hacerse de la vista gorda por parte de los fiscalizadores, algo que se ha manifestado en esta situación de pandemia. El alcalde no dice que hay 300 personas que se infectaron, conductores, y 160 administrativos. Si vieron 300 personas infectadas, ¿cuántos vehículos dejaron de circular? ¿Una fiscalización de alguna autoridad para ver si realmente estos vehículos circulaban? ¿Quién puede dar fe de lo que dicen? Pero frente a este complicado panorama, ¿existe alguna salida factible? ¿Considera el supuesto de un incumplimiento contractual por parte de los operadores del metropolitano? Porque, ojo, puede haber un incumplimiento contractual, no prestar servicios, subir la tarifa. Y si esa causal está contenida en el contrato de concesión, es muy importante, como un supuesto de resolución del contrato, lo que podría hacer el municipio es resolver los contratos del metropolitano y definitivamente buscar otras alternativas para cubrir el servicio que estos concesionarios no van a cubrir. Sería muy bueno que el metropolitano deje de operar. Creo que sería una oportunidad para que los empresarios del transporte, que ahora están reclamando un subsidio bastante miserable, por decirlo cierto, que nunca tuvieron una planificación local o de gobierno responsable, que fue la Municipalidad de Lima, para crear un sistema de transporte sostenido. ¿Por qué siempre se dejó que los intereses extranjeros, los grandes bancos o los comercios o el mercantilismo enrollaran, estuvieran en el entorno del transporte en el país? ¿Por qué estos grupos mercantiles mantienen a las autoridades indistintamente? Porque si se hace un chequeo, las autoridades, los funcionarios y todos aquellos tramitólogos que están en el entorno del transporte urbano en Lima y en el Perú, tienen 20 años rotando de oficina, de ministerio, de grupo y de sector. ¿Por qué no se da espacio a los jóvenes, a los profesionales multidisciplinarios que ya se han preparado en las diversas universidades del país para que asuman estas funciones con transparencia, prontitud y con nueva tecnología? Ciertamente es tan poco el interés de un sistema integrado de transporte que ni los corredores ni el metropolitano conectan con el tren eléctrico. Cada sistema marcha por su cuenta, bajo el amparo de un supuesto periodo de prueba y además exigiendo nuevos subsidios constantemente. Lo que se gastó del fondo de compensación, lo que ya se agotó, ya se agotó, ya se dio, pero íbamos caminando y íbamos diciendo y ahora se necesita tanto, ahora se necesita tanto más. En el caminar, los técnicos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones nos dijeron vamos hasta el mes de octubre y ahí está la solicitud de 148 millones de soles. Entonces no se diga que quienes han pedido los puchitos es la municipalidad o protransporte. Nosotros hemos pedido lo que corresponde. No dice muy bien del alcalde cuando sale él como portavoz, paladín, vocero de los concesionarios del metropolitano a señalar que si no obtienen un subsidio aún cuando ya lo obtuvieron, aún cuando ya tuvieron ese subsidio si no les dan más dinero, dejan de operar. Definitivamente lo que debe hacer el alcalde es proteger y defender el contrato. Yo haría un llamado al Poder Ejecutivo y fundamentalmente al Contralor de la República. El Contralor de la República tiene todo lo actuado del metropolitano desde que fue creado hace 12 años. Sabe todos los desbalances que existieron y las diferentes denuncias que hubieron durante los diferentes periodos de los alcaldes Castañeda y Villarán y por qué no hizo nada, por qué el metropolitano se vuelve una laja codiciosa que ha generado controversias públicas y abiertas entre María Jara y el alcalde de Lima. De hecho, el metropolitano acaba de declarar que suspenderá el servicio porque el subsidio es insuficiente, un evidente mecanismo de presión para las autoridades. Esta controversia entre el alcalde y María Jara parece motivado por un conflicto de intereses, algo que probablemente traiga cambios pronto. Lo bueno de estos climas de cambio es que el congresista Carlos Simeón Hurtado, presidente de la Comisión de Transporte del Congreso, pudo ser testigo de cómo trabajan algunas empresas del transporte tradicional. Yo creo que las autoridades tienen que meditar. Si bien es cierto, acá es otorgarle la seguridad jurídica, no hablamos de una renovación parcial de un año, dos años o tres años, porque con ello no estaría apoyando. Lo que están buscando los hermanos simplemente es tener una seguridad jurídica para poder tener los préstamos en el sistema crediticio. Estamos hablando de un lapso prudencial de 10 años. Yo creo que nosotros también vamos a mediar, vamos a hacer que el Estado, que el Ministerio, tome en cuenta este tipo de iniciativas. Yo creo que con esta iniciativa el Estado va a tener que meditar y va a tener que evaluar realmente que es necesario, no simplemente mandar a licitaciones y enriquecer a otras nacionales. Somos peruanos y creo que estos empresarios peruanos se necesitan este apoyo del Estado, hay que darles oportunidad. Esta es muestra de decir, señor del Estado, señor Ejecutivo, nosotros queremos la voluntad, queremos seguridad jurídica, y esto es nuestro trabajo y esto lo estamos aplicando, y eso es importante. Esta apreciación es fundamental para un reinicio correcto en el sistema de transportes, con más apertura para con el empresario peruano y con condiciones claras que mejoren la calidad del servicio en beneficio del ciudadano. Una meta quizás lejana, pero no imposible. Gracias. 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 Gracias.